Estamos en nuestra tercera clase del módulo de Cosmovisión y Realidad Nacional de la Carrera de Liderazgo Pastoral de la Universidad de Aquino, Bolivia. En esta oportunidad vamos a ver el concepto de mito. ¿Cuál es la definición de mito? Por su etimología podemos decir que viene del griego mitos, que significa palabra o discurso. Y el mito es todo relato acerca de los orígenes de cualquier tipo de realidad, ya sea desde el origen del universo o del ser humano hasta de un objeto cualquiera. Este relato denominado mito apela a lo sobrenatural, a los eventos sobrenaturales como elementos explicativos del mismo, de lo que es el mito. Y además recurre a un lenguaje ambiguo, a un lenguaje que no está definido, lo cual puede derivar en contradicciones en este relato, en este mito. El mito posibilita la interpretación de una realidad de manera comunitaria y no solitaria. Por eso es que el mito se transmite de generación en generación. Vemos también que hay una función social que cumple lo que es el mito. Los mitos cumplen importantes funciones, una importante tarea en la sociedad andina desde la perspectiva sociológica y también desde la perspectiva antropológica. Los mitos son relatos y estos relatos son una fuente, son el origen de transmisión de conocimientos históricos de aquellos saberes ancestrales que pasan de generación en generación. Y estos relatos que son fuente de transmisión de conocimientos históricos, tanto para los fundamentos de las cosmovisiones como también de los conocimientos actuales. Los mitos afirman instituciones, afirman dinastías, pueden afirmar también el origen de algunas ciudades, de rituales, de las jerarquías en las sociedades también, de las festividades, los calendarios agrícolas, entre otros eventos, sucesos, entre otros elementos. Y referente a la comprensión de los mitos como relatos que transmiten conocimientos históricos, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Y es que al hacer énfasis, al hacer hincapié solamente en los aspectos funcionales, en aquellos aspectos prácticos, se pasa por alto el contenido simbólico. Y recordemos que todo lo simbólico en la cosmovisión andina es muy importante porque es fuente de conocimiento. Es así que cuando los mitos hablan de la naturaleza, cuando nos hablan de la tierra, de los astros, del sol, la luna y diferentes elementos en la naturaleza, estos no están separados de la vida de los hombres. No pertenecen a otro ámbito, a otro orden. No se trata de un relato cósmico por un lado y de un relato humano por el otro. En este sentido, esta comprensión de los mitos rompe aquella idea de que estos son alegorías de la naturaleza y se reafirma que bajo los principios de las cosmovisiones de la naturaleza y del mundo humano, no son dos ámbitos diferentes, no son dos realidades separadas. Además, esta característica que señalamos en el pensamiento andino, también se lo puede tomar en cuenta para lo que son los mitos. Las narraciones de los mitos nos muestran dos mundos, pero no son un mundo alejado del otro, sino que son dos órdenes, dos ámbitos que se relacionan y que sus significados se corresponden, se complementan. Y asimismo, expresan un alto nivel simbólico. A continuación, vamos a mencionar dos aspectos muy importantes para la recuperación de los mitos. El primer aspecto es el de tomar con seriedad el carácter narrativo de lo que son los mitos. Esto implica una revaloración después de aquellas descalificaciones que estos mitos, que estos relatos sufrieron desde las diferentes ciencias sociales o algunas tendencias filosóficas. En este sentido, se busca destacar este aspecto narrativo y también recuperarlo en el aspecto o en el plano de la filosofía reflexiva. Esto se debe a que la humanidad, las personas, nos reconocemos a través de nuestra historia, a través de nuestras obras, a través de una identidad narrativa, a través de la historia. Y en esta intención de tomar con seriedad lo que es el carácter narrativo del mito, también se asienta, se afirma la posibilidad de trabajar las reconstrucciones orales biográficas, que son una herramienta muy importante en la recuperación de las memorias, de los saberes, de los conocimientos andinos, de los conocimientos históricos. Por otra parte, otro aspecto para recuperar los mitos muy importante es el de contar con la verdad de esa narración mítica, en el sentido de que la verdad no solo se refiere a creer en que estos sucesos narrados sucedieron realmente, sino en el sentido que distingue las narraciones míticas de las legendas u otras ficciones literarias, sino que hay un referente del relato que de algún modo para los investigadores se distingue de solamente lo que puede ser una casualidad psicológica. Con estos elementos que mencionamos podemos entonces dar una definición de esta categoría de mito que nos sirve para analizar desde una manera filosófica el pensamiento andino. Entonces, en este sentido, los mitos no solo son narraciones ficticias. Los llamados mitos no solo constituyen únicamente narraciones fantásticas, narraciones ficticias que son producto de la imaginación de los pueblos, ya que no se puede negar que tales narraciones poseen un componente histórico y geográfico y social que hace posible su validación social por este, en este sentido, su persistencia histórica, su persistencia cultural como expresión de lo que las culturas asumen como su esencia. O aquello que también define o orienta su existencia, sino que también se trata de unas construcciones verbales elaboradas que son transmitidas de generación, que son preservadas por una tradición oral en las culturas, hablando lingüísticamente, elaboran y expresan la relación entre las formas de sus lenguas, de sus idiomas y las perspectivas de visión del mundo, desde las que no solo hacen posible estos relatos en el mito, sino el por qué esto se constituye en una representación histórica, en una representación cultural y social pasada, presente y futura de los pueblos. Veamos entonces ahora la comprensión de los mitos. La comprensión de los mitos tiene importancia para el conocimiento y para la comprensión de la historia y de la memoria andina, y tenemos tres puntos importantes. El mito funciona como un mecanismo interpretativo de las situaciones históricas, de los eventos históricos sobre los cuales vierte sanciones éticas que contribuyen a reforzar la conciencia de legitimidad de la lucha indígena. Entonces interesa no solo reconstruir la historia tal cual sucedió, sino también comprender la forma en cómo las sociedades indígenas piensan, cómo estas sociedades interpretan su experiencia histórica. Otro elemento que puede darse es la contradicción entre las lógicas. Si la historia documental presenta una sucesión de eventos, la historia mítica y las valoraciones éticas que implica nos remiten a tiempos largos, a ritmos lentos y a conceptualizaciones que se mueven por ciclos, donde lo que importa no es tanto lo que pasó en esta historia, en este relato, sino el por qué pasó y quién tenía la razón en estos hechos, en estos sucesos. Es decir que aquí se valora lo acontecido en términos de la justicia de una causa. Por otra parte tenemos lo que son las percepciones. En este sentido la historia oral indígena es un espacio privilegiado para descubrir las percepciones profundas sobre el orden colonial, sobre la moral que estas percepciones coloniales imponían, a pesar de los cambios de gobierno, a pesar de los cambios de los mecanismos y las diversas formas de dominación y neutralización, se descubren también las constantes históricos relatos referentes al hecho colonial y que definen, que moldean todo lo que fue el proceso de opresión que pesa sobre la sociedad colonizada. Podemos ver entonces lo importante que es tomar en cuenta la temporalidad y también el pensamiento mítico, los cuales constituyen bases importantes en lo que es la historia. Muy bien, y como autoevaluación de esta tercera clase, dice así, investigue y describa un mito boliviano, un mito que le llame la atención, que usted pueda encontrar en internet, tal vez en algún texto, en algún libro, investigue y describa un mito boliviano. Nos encontramos en nuestra siguiente clase. Dios les bendiga.